¡Suscríbete al canal! 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 Porque para mí, desde la misma semana, en el mes ya no se ha dado el curso. Pero para mí, si ya está bien. Si ya está bien que para, ya si ya está bien, ya está bien. Pero si ya está bien, pero si ya está bien, ya está bien. ¿Qué es lo que está haciendo? En el futuro, en el futuro. ¿Para qué? ¿Para qué? Artículo que podemos reincidirá. En realidad, en Indonesia, yo estoy seguro que usar el medio de los medios con tu propios y con una buena manera. Porque hay que estará presente, para que se sienta en el caso. Ya, ya, ya. A partir de ahí, y yo yo la Loli ... Y yo me da lo que quiero decir, porque yo me da mucho. Justo tiempo, muy nunca c wonder, Cómo me da la jua, o sin negocio. Vídeo, me da mucho trabajo, yo te visiten. Ya le dicen, porque con la MedaMesos al tiempo tenemos que así. Me da mucho tiempo y por eso. Pero, eso es lo que me da mucho. Normalmente era mayor. en la opción y básicamente me dice que no me gusta cuando mi quiero no me dices ya se gehe yo suami suyente y si es mejor para que es lo que no de acuerdo bueno, para que no solo la verdad y lo importante es que en la primera vez ya que ya no se sienten de acuerdo pero ¿por qué le aporten de vuelta? porque creo que ya no hay que haber terminado y no hay que haber terminado entonces, para que mepulsa la mejor de todas las personas y de otras personas me gustaría que le aporten de vuelta para que sea la mejor Gracias por todo Gracias por ver el video, por ver el video,